...la lengua porque ya con Iniesta ya teníamos ahí la mitad de la respuesta perola. No joder del nombre. El nombre de Pilar era Andrés Iniesta. No me lo enseñé, no me lo enseñé, Andrés Iniesta. Qué pena, ahí lo sabías también, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Claro. Bueno. Pues nada, Camela, que me ha hecho mucha ilusión tenerte oponente, ¿verdad? Igual que aquí va, como vine. Le damos un aplauso a Camela. Y una... Venga, venga, venga. Sorry. Come on. Come on. Hurry up. Una despedida así en inglés. Bye. Chao. Chao. Bye. See you later. See you later, Alicera. Muy bien, se nos va la profesora de inglés. Y se nos va también el último comodín. Se lleva a Camela. Dos. Se ha llevado, ¿no? Gran rival, gran rival. Hemos dicho que daba miedo, efectivamente. Atención. Vamos a ver si ha valido la pena. Bueno, ya está, si ya estás sacado, ya... Si tienes mucho dinero, ya. Demasiado. Acumulado. Moneda número cinco, vamos a ver. Tenía su ilusión por el euro. ¡Dos mil euros! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué fuerte! Increíble. La situación lleva el máximo de dinero que se puede acumular y el mínimo de comodines que se puede tener. ¡Uy, Andrés! ¡Qué mal me ha sentado! ¡Ay, Andrés! ¡Qué mal me ha sentado! ¡Qué mal me ha sentado! Bueno, pues se piensa ahora en la roja, piensa ahora en la roja, ¿verdad? Selecciona ahí a tope. Sí, eso, venga. Vamos a por esos dos duelos, nos quedan cinco para los 100.000. ¡Qué chiquillo que tanto se ríe! ¡Qué lástima, qué lástima! Ese Andrés siniestra. ¡Qué coraje mal ha dado! Piensa bien esta elección. Vamos a coger al diez. Oponente número diez, un aplauso para él. ¿Qué tal? Muy bien, buena. Me llamo David. Soy de un pueblo de Málaga, Villanova del Trabuco. ¡Vamos, vamos! Por favor, por favor. ¡Qué gente, qué gente! ¡Un momento, un momento! Villanova del Trabuco, que lo demuestre, que lo demuestre, por favor. No, 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 pero estamos con el programa de los gentilicios, así que eres trabuquense, trabuqueno. Trabuqueño, trabuqueño. Trabuqueño. Muy bien, muy bien. Como Curro Jiménez, que era también con el Trabuco. Para allí son otros Trabuco los que... ¡Hola! Y ya, soy caminero, ahora estoy parado. Y mis ratos libres soy amo de casa. Amo de casa. Hola, tengo otra faena que hacer. Bueno, oye, muy bien, muy bien. Claro, claro. Sí, sí, claro, claro. Y muy bien, muy bien. Y entonces ahora, pues nada, a ver si le rascamos mil... Bueno, mil euritos, mil euritos. Es que acaba con todo aquí. A ver. María Luisa, ¿qué te gustaría hacer con mil euros? Comprarme una zapatilla y lo otro gastármelo. Es que estas me aprietan. Pero bueno. Es verdad. ¿Que te aprietan esas? Es que me aprietan ya todo el día puesta. ¿Te ha crecido el pie o qué? No sé, será eso. Bueno, David. Pues que tengas mucha suerte. Que comience el duelo entre María Luisa y David. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pregunta para David. Material de construcción que dio nombre a la antigua ciudad de Petra. Piedra. Bien, María Luisa. ¿De qué animal africano podemos distinguir nueve subespecies por las manchas de su pelo? Jirafa. Sí, David. ¿Qué personaje de los Simpsons sin tele y sin cerveza pierde la cabeza? ¿Homer? Bien. María Luisa. ¿En qué deporte el juez de silla decide sobre los puntos que se obtienen? Tenis. ¿No? O sea, sí. David. Es el único gran slam que ha ganado Juan Carlos Ferrero. ¿Qué es el juez de silla? ¿Prueba? Roland Garros. Claro. Estabas tú ahí... Pensando. Ah, bueno, bueno. María Luisa. ¿Qué fruto seco se usa tradicionalmente para ligar la salsa de un guiso en pepitoria? Buscamos un fruto seco. Almendra. Bien. David. ¿En qué película interpretó Sharon Stone el cruce de piernas más famoso del cine? 15. ¿Prueba algo? Sharon Stone. Estoy más perdido que los Reyes Magos en agosto, ¿eh? No, tengo. Película de Sharon Stone, el cruce de piernas. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta que la has dicho aquí en mitad del duelo? ¿Estoy más perdido? Que los Reyes Magos en agosto. Que los Reyes Magos en agosto. María Luisa, ¿sabías? Instinto básico. Instinto básico. ¿No te acuerdas de esa... De esa escena, de esa... Es el hijo de la película con las escenas. Pues eso es que no la has visto, porque si no... No, 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 no. De verdad, esa es para no... No la he visto. Bueno, David, coloca bien los pies, las huellas. Me comprometo a regalarte unas zapatillas. Nuestro trabuquense, ¿verdad? ¿Quieres decir algo a la gente de tu pueblo? Adiós. Bueno. Vamos a ver qué irá. A por los mil euros que quedan, querrás, ¿no? Yo no, yo me iría por el uno. Sí, es verdad. Desde que he llegado, ¿dónde está el uno? Sí, ella quería el euro. Vamos a ver si está la moneda número diez. ¡Ahí está el euro! Bueno. 15.001 euros acumulados a falta de un oponente para la ronda número siete. Nos estamos jugando un super viaje. Sí. El... Trasiberiano. El trasiberiano, ¿tren? Claro. Tren... Tren salir de Moscú, llegar a... Habla de Moscú. Donde Cristo perdió el mechero. Por allí. Muy bien. Pues venga, vamos a ver, nos queda uno, ¿eh? Uno, dos. ¿Qué momento? Jugamos cinco modines. Cuatro para los cien mil. ¡Vámonos! Este es el decisivo. Sí, ya, ya. Me lo puedo pensar, ¿no? Voy a ir por el uno. Oponente número uno, un aplauso para ella. ¡Aplausos! Bueno. Qué momento para salir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy hecho un plan. ¿Ah, sí, eh? Estoy hecho un plan. ¿Nerviosa? Pues mira, buena elección. Esto en principio... A ver, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Rocío. Sí. Tengo 34 años y soy de una organización de aquí, de Barcelona, que se llama Canma Suet. ¿Cómo? Canma Suet. Canma Suet. Entonces eres Canma Sueteña, ¿no? Yo soy asturiana. Ah, pues mira, pues ya empezamos, ya empezamos. Asturiana, muy bien, pero estás aquí ahora y a qué te dedicas, Rocío. Bueno, soy ayudante de comedor en un colegio. Ah, mira. Y en mis ratos libres hago bisutería y hago bolsos y ropa con las anillas de las latas de los refrescos. Ah, eres tú. Me encanta. Yo soy la que quita. Sí, con las latitas, bolsitos y... Con las anillas. Con las anillas de las latas de los... Muy bien, muy bien. Y luego tienes ahí puesto o algo, un puesto... Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, qué momento. Mil euros nos quedan. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno.